Mariachi nuevo jalisciense para todos ustedes, jaliscibo de Miami Gracias por ver el video Un barrio y dos negros Cielito lindo de contrabando De la Sierra Morena Cielito lindo vienen bajando Un barrio y dos negros Cielito lindo de contrabando Ay, 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 ay Canta y no llores Porque cantando siempre Cielito lindo Los corazones Música 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Canta y no llores! ¡Por qué cantando se alegra, se adictuando los corazones! ¡Por qué cantando se alegra, se adictuando los corazones! ¡Cuando será domingo, se adictuando los corazones! ¡Para volver! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Canta y no llores! ¡Por qué cantando se alegra, se adictuando los corazones! ¡Ah, here we go! ¡Everybody in English now! ¡Here we go! ¡Out! 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 ¡Canta y no llores! ¡Por qué cantando se alegra, se adictuando los corazones! ¡Por qué cantando se alegra, se adictuando los corazones! ¡Ooooh! 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 Gracias.